Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el australiano Daniel Richardo, porque Daniel Richardo será quien vaya a tomar la decisión de seguir o no en el equipo McLaren y bueno, como sabemos, la continuidad del corredor australiano de cara a la siguiente temporada está en el aire, pero él será quien tenga que tomar la decisión de continuar. o no en el equipo domicilio de un walking y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el futuro de Daniel Richardo de cara a la siguiente temporada todavía es incierto, a pesar de tener contrato de cara a la temporada siguiente, según la prensa británica, el piloto australiano sería a quien le pertenece decidir si va a continuar o no, aunque Zac Brown dejó caer que su continuidad no estaba asegurada. Bueno, como sabemos, Daniel Richardo llegó al equipo McLaren la temporada anterior, o sea, 2021, luego de salir de la estructura Red Bull en la temporada 2018 y pasar por el equipo Renault entre los años 2019 y 2020. Richardo aterrizaba aterrizaba a un coche McLaren con la que había unas expectativas puestas en él bastante altas y estuvieron lejos de cumplirse. Asimismo, lo confirmó Zac Brown, director ejecutivo del equipo con cuartel central domicilio a Don Woking. El magnate estadounidense confirmó en declaraciones hace escasos días que Daniel Richardo estaba, está lejos de cumplir las expectativas puestas en él, a pesar de su victoria en la pasada versión 2021 del Gran Premio Italia. Bueno, como sabemos, el piloto australiano tiene contrato hasta la siguiente temporada, o sea, 2023, pero su bajo rendimiento dio luz verde a los rumores acerca de un posible futuro del piloto fuera del equipo domicilio en Woking. Y bueno, todo esto sumado a unas declaraciones que afirmaban que públicamente que existen formas de terminar el contrato de Richardo antes de tiempo y eso hicieron que los rumores se disparan, se disparan, se disparen. Bueno, sin embargo, la prensa británica confirmó que la decisión de que Richardo continúe o no en el equipo con cuartel general domicilio a Don Woking pasa por él y no por el mismísimo conjunto papaya. Así mismo, también dejó caer Zac Brown, a pesar de comentar que existían mecanismos para romper el contrato, el magnate estadounidense dijo lo siguiente, ya veremos cómo se desarrollan las cosas, lo que quiere hacer. Bueno, al igual que lo confirmó Zac Brown, medios ingleses informaron que quien tiene la opción de prorrogar un año más es el contrato del corredor australiano y no el equipo. De este modo, Daniel Richardo será quien tome la decisión de continuar un año más en el equipo papaya o decidir marcharse si así lo desea. Richardo, luego de finalizar la reciente versión 2022 del Gran Premio Mónaco, donde volvió a quedar fuera de los puntos, mientras que su compañero equipo, el inglés Landon Norris, volvió a abatirlo acabando en la sexta plaza. Comentó que no está en una situación agradable para él y no querría continuar de este modo. Bueno, esto es lo que decía Daniel Richardo en rueda de prensa y estas son sus declaraciones. Tengo un contrato, pero personalmente no quiero ser cato decimocuarto. No corro por esa razón, pongámoslos así. Incluso tras un día malo, todavía creo 100% en mí mismo y en mis habilidades, así que esto probablemente hace que este resultado dola más, así me siento. Bueno, y esto es lo que afirmó para concluir el corredor australiano. Solo es una de esas situaciones en las que tienes que seguir. Me gustaría estar en una posición diferente, pero me niego a que esto me desanime. No quiero estar clasificado en la decimocuarta posición, sobre todo en un circuito que admiro como Mónaco. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que a mi fuera. Chao.